En toda la República Argentina seguimos en vivo en este jueves 16 de marzo del 2023 Bueno, como estás viendo ahí en nuestra pantalla Estamos en vivo a través de YouTube, a través de nuestro canal de YouTube Estamos en Facebook, también saludamos a la gente de Plotiro en vivo Y a toda la gente que nos está escuchando en la zona Que nos está escuchando de toda parte del mundo A través de las diferentes plataformas Bueno, como tenemos anticipado y estamos viendo Ya está nuestra invitada acá en el piso Y costó, costó, costó que viniera Y costó, sabemos de su agenda Pero bueno, para nosotros es un placer Vamos a leer un poco de su historia, de su currículum Que queremos compartir juntos a ustedes Que tenemos acá un poco de data Mientras vemos ahí se va acomodando Su nombre es Elizabeth Ciade Y un poco de info desde 1989 al 98 Estuvo en Radio Nacional Zapala Luego del 98 al 2004 en la Dirección Regional Zona Norte De Producción Radio Nacional de Chomalate De Cable, Fiestas Populares Del 2004 al 2007 en Neuquén En la parte del Ministerio de Producción y Turismo Desde 2007 al 2012 En la Policía de la Provincia de Neuquén 2012 al 2014 en el Ministerio de Energía Del 2014 al 2019 en forma simultánea El Ministerio de Hacienda Y PDU, Cooperativa de Luz de Plotier Y en 2019 hasta la actualidad Concejal de MPN de Plotier En la Copa de Luz Proyectos, capacitación, ropero solidario Y son los diferentes Un poco la carta de presentación de nuestra invitada Que ya está en el piso Y le damos los muy buenos días a la señora Elizabeth Ciade Bienvenida a Elizabeth De la localidad de Plotier ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días Ale Un placer de estar compartiendo este espacio tan lindo Me encanta Volviste a la radio Es como estar en mi casa Qué bueno Me encanta Primero bienvenida Gracias, es un placer Después de tanto tiempo de conocernos fuera de los medios La verdad que tenerte acá en el piso para nosotros es un placer Y bueno, conocerte un poco Sí, ya conocemos un poco la historia Pero bueno, queríamos compartir datos tuyos Y bueno, qué mejor de esta presentación Y bueno, un poco cómo arrancó Bueno, primero, bueno, como en Radio Nacional En Zapala, en eso ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué se te viene? Yo te digo Radio Nacional Radio ¿Qué se te viene a la cabeza? Y toda la magia Ale Porque realmente la radio es una magia Y la va a seguir siendo Aunque esté en el medio en el que esté ¿Sí? Con la tecnología más alta La radio es la radio Y no hay discusión sobre eso Muy joven En ese momento hacíamos Bueno, nos invitaron a algunos chicos En tercer año del secundario A hacer distintos programas Y te puedo asegurar Que el 60% de los que participamos En esos programas de Radio Nacional O somos locutores O somos periodistas La verdad Los profesores tuvieron Eso importante que tiene que tener el profesional Cuando trabaja con niños Esa sensibilidad Y nos despertó a todos Una profesión muy linda Y tan amplia Como lo es Los medios de comunicación Qué lindo que es Muy lindo Yo lo digo con tanta felicidad Porque siempre digo Que el que está en silencio Porque no tiene nada para contar Y el que habla Y comparte Y es el que tiene tantas experiencias Para compartir con la gente Qué lindas palabras Qué lindas palabras Eli, ¿te acordás un poco De alguno de los comienzos? Bueno, tu primer programa ¿Cómo fue un poco esa época? ¿Qué se te viene? Y viste que los nuevitos Trabajamos en la noche Porque por si nos equivocábamos Con los comunicados Alguna letra Claro, decís No, vos Eli Venía a las once y media de la noche Claro Arrancá a las nueve de la noche Hasta la media noche Porque ahí baja la audiencia Y entonces Te ayuda a empezar a trabajar Pero claro Éramos jovencitos Estábamos con toda esa Esa locura de la democracia Entonces había Había que ser un poco más atrevido Y comenzar a trabajar Con mucha creatividad Porque realmente había creatividad Los sonidos Cómo cambiar El tema con el cassette Con el cassette La cinta Yo trabajé con cinta La famosa torta La trabajé también Cuando tenías que poner una mano Y soltar para que saliera Todo eso Eso era Hacer radio No, ahora con el mouse Perillas y teclas Perillas y teclas Y buscar Hablábamos la otra vez También con otro invitado En esa época Hacía radio Y decía Le teníamos que ir Al teléfono fijo Para hacer un No sé si había teléfono fijo En esa época Pero ir al invitado Ir a los partidos principales Los partidos de fútbol Buscaba Con unos equipos así grandotes Transmitiendo En un auto Haciendo la publicidad también Claro Me imagino Dos comentaristas Y atrás Haciendo la publicidad Con frío En Zapata No me imagino 10 bajo cero 12 15 suelen hacer Bueno ¿Y cómo fue tu llegada Acá a la localidad Platairelli? Comienzo Desde Zapala Me voy a la zona norte A Chosmalal y Taquimilán Donde estuve trabajando La verdad que muy bien Porque era la tierra De mis abuelos Entonces También uno se siente Muy bien De poder Devolver un poco De todo lo que le dan Ese amor Y tanta Tantos pigmentos Y tantos ingredientes Que hacen después A la persona Porque nuestros hijos Nuestros nietos Son básicamente La proyección De las personas Que somos nosotros Entonces Uno las trabajan En forma manual Y otros las van Trabajando De diferente manera Llegó a Chosmalal Inmediatamente Trabajando en radios Haciendo televisión Hice varios programas De televisión Y en forma simultánea Trabajando con Con el Ministerio De Producción Llevando adelante Algunas Algunas Municipalidades En la parte De prensa Metiendo más Eso De comunicar En los distintos lugares Donde no se hacía Y el Ministerio De Producción A través de esa dirección Poder contarles A la gente Vos te levantabas En la mañana Salías en el parte De la mañana Las salidas De los distintos medios De prensa Contándoles Que esa mañana Había hecho Un helado Con tanto porcentaje Como se esperaban Los próximos días Todo muy casero A través De los distintos espacios Y los datos Que nos daban Las personas Que recogían Estos datos Que no estaban ahí Eran tangibles Que los teníamos Para contarlos Mirá vos Muy lindo Trabajar mucho Con los productores Y eso A ellos Les ayudó mucho A que sus productos Salieran Que se abriera Ese mercado Que estaba con eso Un poco de miedo De ofrecer Eso tan lindo Que hacían Con sus propias manos Qué lindo Y bueno Y tú llegabas A la localidad A la localidad Porque bueno Este En forma personal Me separo Me vengo con mis hijos A Neuquén Y me quedo Un par de años ahí Hasta que pude Venirme a plotear Mi objetivo Fue siempre plotear ¿Por qué? ¿Qué tiene plotear? ¿Qué tiene plotear? ¿O qué tenía en esa época Que dijiste ¿Qué tiene especial? Yo te cuento Qué tiene especial Mi papá era mecánico Entonces Él venía A buscar los repuestos Y hacer las rectificaciones A Neuquén y Cipolletti Cuando pasábamos Muchas veces En la camioneta Y cuando no se podía En micro Porque la verdad No había para el combustible Empezaba La arboleda De plotear Empezaba ese verde Que te invade Y era el espacio Más lindo Recuerdo La casa de té Los murales La gente Los aromas Eso Eso te atrapa Plotear Te atrapa Y te hace amarlo Estoy hablando De 8 10 años Yo dije Acá Voy a vivir papá Lamento no poder decirle Papá estoy acá Pero estoy ¿Volverías a elegir Plotear? Sí 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 Totalmente Totalmente Es mi primera casa Plotear Es el primer lugar Que yo sentí Como mi lugar Qué lindo Qué lindo Bueno Eli Y bueno Y lo Contando un poco De tu historia Y ir conociendo Un poco De la comunicación Y el acompañamiento Como decís vos De buscar información Bueno Algo Algo que haces Por ahí En forma silenciosa Que por ahí Mucha gente Por ahí No lo sabe Cuando está Y cuando está Actualmente Con respecto A las capacitaciones El acompañamiento De los emprendedores De los trabajos En el ropero Comunitario Es una actividad Muy silenciosa Que lo haces Que lo haces Y no es que Encendés las cámaras Para todo Prendés la cámara Y decís Hago esto Esto Es mucho El trabajo Que el acompañamiento De la parte De ropero La parte Comunitaria O sea Eso Es tu objetivo Es algo personal Que lo venís Siempre lo quisiste Manejar de esa manera Como anónimamente O silenciosamente Yo creo que uno tiene Como persona Y eso lo ves Cuando estás estudiando Periodismo Yo persona Hoy En la radio Dentro de un rato Trabajando En el consejo Deliberante A la tarde Siendo mamá Abuela Después en el ropero Después con la gente Con los productores Entonces Esos distintos espacios Uno elige Cómo los va a ir manejando Y creo que Esas relaciones Que son tan importantes Porque no No encontrás Mucha gente Que sea solidaria Con ese objetivo De trabajar Y que todo Quede entre Ellos y nosotros El que va a recibir Y el que está dando O el que da y recibe También Entonces Esos espacios Tienen que ser Un poquito más íntimos Porque son espacios En los que La gente va creciendo Y va teniendo Esa seguridad De que puede salir Del momento En donde está Que es capaz De salir Y cómo es El acompañamiento En la felicidad De los chicos Bueno Cuando van en Bueno Durante Acá vamos a hablar También Cómo fue el trabajo Durante la pandemia También Que no fue No fue nada sencillo Para nadie Nadie lo esperaba En el mundo Ni en la localidad Ni en el mundo Lo que fue eso Y el trabajo De ustedes Tanto dentro del consejo O en las diferentes En las diferentes capacitaciones También Porque los emprendedores Y nosotros mismos Que uno siempre Se la va rebuscando Bueno Imagínate un emprendedor ¿No? Vos que lo vivís Día a día Acompañando al emprendedor ¿Cómo fue también Ese golpe? Y diciendo Seguro te picaban las manos Diciendo Quiero hacer ¿No me dejan? No podemos hacer ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo era el contacto Con los emprendedores Las emprendedoras O en la parte De los roperos ¿Cómo fue ese Un breve resumen De cómo fue Trabajar durante la pandemia Porque ustedes Como hablábamos El otro día Con otra persona También con otros Invitados Dentro del consejo Liderante Diciendo Sí Ingresamos Sí Fuimos elegidos Como concejal Y de golpe ¡Pum! La pandemia ¿Cómo fue ese trabajo Recordando un poco Sí Fue muy duro Tener que decirle A los profesores Que teníamos Que irnos a la casa Que teníamos Que inventar algo Que nos pudiera Poder continuar Con la tarea Y además Empezar a abrir La parte virtual Que vino Para quedarse Y que me parece Que es una muy buena opción Una opción Que nos ayuda A respaldar No solo en la educación Sino también En la economía De la gente Y hablando un poco Un poco Bueno de la pandemia Y bueno Sos una de las personas Que siempre acompañan Organizar las capacitaciones Para que se capaciten Los emprendedores Hablamos Pero fuera De las banderas políticas Hablemos Algo genérico ¿Cómo está El emprendedor Plotier? ¿Qué está necesitando Ese emprendedor No es fácil El camino El emprendedor Siempre Nos cuesta El doble El emprendedor ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo se siente Un emprendedor hoy? Vos tenés el contacto directo No te la cuentan a vos Vos lo ves Día a día Con las capacitaciones Con las capacitaciones De repostería De talleres De pintura Con el trabajo Con los abuelos También Ese trabajo De la ayuda Que viene muy bien También ellos Necesitan su compañía ¿Qué es lo que necesita Un emprendedor? ¿Cómo es una radiografía De un emprendedor En la localidad De Plotier hoy? Y la persona Cuando decide Ser emprendedor No es que Siempre surge O desde La creatividad Del diseño O de algo Que le quedó Pendiente hacer Entonces De a poco Lo ayudamos A analizar Y a poder Enfocarse En lo que realmente Quiere hacer Lo puede tomar Como su segundo ingreso O como su ingreso único Y hoy Si bien hemos habilitado Muchas bocas De venta Que lo hemos hecho De una manera Muy sencilla O le abrimos Una boca de venta O le damos Un trabajo Para que tenga Yo prefiero Darle una boca de venta Porque va a crear Y es un trabajo Independiente Apuntar A ese trabajo Independiente A esos Esos pequeños Trabajos Manuales Y que no lo puede Reemplazar una máquina Los oficios Que se perdieron Que se perdieron Que se fueron tomando De alguna manera Una mala prensa Porque No se pudieron Continuar Pero hoy Los oficios Están Y los emprendedores Creo que En un punto Muy bueno Pero hay una pequeña Diferencia En donde Los pequeños Revendedores De distintas marcas Están En una discusión Importante Hoy Una fiesta De la confluencia Permite emprendedores Pero no revendedores El revendedor Tiene que Pagar una cantidad Lo permite Sí Pero tenés que pagar Un monto importante Como para poder Importantísimo Como para no decir Un monto Casi inaccesible Entonces Nos está faltando Diseñar Unos pequeños Serían detalles En cuanto a armar El emprendedor Y el revendedor Que pueden confluir Tranquilamente Pueden hacerlo Tranquilamente Pueden convivir Tranquilamente Sí, sí, sí Totalmente Es una cuestión Que ellos Vienen tomando Es economía Esto es básicamente Economía El emprendedor Mueve mucho La economía Sí, sí Bueno Muchos oficios Que se volvieron Con respecto A la crisis Volvieron Las costureras Volvieron Los zapateros Volvieron El carpintero Porque ahí Compró un mueble Y compró un mueble Con precios La verdad que es Precios que te asustan Es que no sabés Si te asustan Pero bueno Volvió Volvió el carpintero Volvió la costurera Volvió la modista Sí, se utiliza muchísimo Y bueno Y hablando Un poco Bueno Cómo llegó Estás transitando Ya el último año Vendría a ser De la parte Dentro del Consejo Liberante Cómo fueron Por qué fue O cómo fue Tu iniciativa O cómo fue La invitación Para ser parte De hoy De poder ser electa En esos Cómo fueron Estos tres años Un poco en resumen Cómo fue Que llegó la invitación Para ser parte Dentro de alguna lista Para poder llegar Al Consejo Liberante Cómo fueron Esos tres años Y cómo queda La agenda Para este Lo que queda El 2023 Trabajando en la parte social Creo que Los Los cabezas De grupos Siempre Siempre dicen Necesito Este perfil De persona Que sepa Trabajar Con la gente Y que tenga Más que nada Una Una cuestión De relación Cercana Con Con la problemática Y con Y con los temas En general Porque acá No se puede ser Un improvisado Y entonces Tenemos que hacer Frente a todos Los temas A todos El que no El tema Que no Que no Trabajemos mucho Lo vamos a tener Que estudiar Y hacer Y ponernos A trabajar en él O también Decir Bueno Qué opciones Tenemos Como para Trabajarlo En forma conjunta Con otras partes Sergio Soto La persona Que hoy Va de candidato A intendente Abrió Un aporte Importante Y dijo Voy a elegir Un grupo De personas Almas Que realmente Quieran hacer algo Por esta comunidad Tan linda Que uno eligió Y bueno Y ahí estamos Los candidatos Hemos trabajado Hemos trabajado con él Antes En la parte Social A través de la cooperativa Donde En ese momento Como consejera Digo Bueno Qué tengo que hacer A través de mi profesión Y la comunicación Y las capacitaciones Muy bien recibido Es hacia la parte De responsabilidad Social Básicamente De una Una pequeña empresa Que es una cooperativa Que es de todos los socios Que es del pueblo Una de las primeras instituciones De De todas Las ciudades Y que por supuesto Hay que Hay que respetarla Y hay que seguir trabajando Mucho Para que Continúe con este crecimiento Tan importante Un acompañamiento Si vos me preguntás Cuando me propusieron Ser concejal Y es como te dicen Miércoles Este Es una responsabilidad Muy grande Fue un sí enseguida O un sí Déjamelo pensar No Fue un sí Y agradecí La valoración Inmediatamente Agradecer Que te valoren Para un espacio Tan importante Porque Hay que ser Este Realmente Especial Y dedicado Para estar En un lugar así Vos tenías una vista Seguro con tu experiencia Con la comunicación Con el emprendedor Uno siempre ve El consejo liberante No Pero los concejales ¿Cómo fue Cuando te tocó Sentarte ahí Y ver el trabajo El trabajo En la parte democrática También Porque bueno Se discute Mucho El trabajo Que hacen Día a día Que el otro día Hablábamos también Con otra concejala Con Andrea Tuvio Que estuvo acá También En los estudios Y bueno El trabajo Y las diferentes ideas Y los proyectos Que salen también Difiriendo Entre distintos partidos Lindos proyectos Que se forman Y trabajar en conjunto Que cada uno Tiene su opinión ¿Cómo fue El trabajo En estos tres años? Bueno En diferente Bueno De otros Por ejemplo En el caso Bueno En la invitada En la invitada anterior Pero bueno ¿Cómo fue ese trabajo? Cuando te sentaste Diciendo Sí Venía trabajando En la parte social En la cooperativa Che Te deconsejala ahora O sea Que te cambió O tus ideas Tus ideales No cambiaron Y quisiste Pudiste seguir Con el molde De acompañamiento De acompañamiento Que tenías Con los emprendedores O fue otro Te tuviste que parar Diciendo Che A ver ¿Qué otras herramientas Tengo acá Que puedo utilizar? Claro Comencé Esa parte social Que uno va haciendo Y el tener la posibilidad De estar en un espacio Donde uno puede ayudar A cambiar las cosas O por lo menos Que se cumplan Si ya están escritas Es una responsabilidad Y una herramienta Muy importante Hemos estado trabajando En muchas Ordenanzas Que quedaron obsoletas Como por ejemplo Si vamos directamente Al trabajo legislativo Teníamos La libreta sanitaria Libreta sanitaria Que te limita A un espacio Que es Plotier solamente Esa libreta sanitaria La trabajamos Con profesionales Donde Pudimos Ampliar Ese espacio La pudieron hacer Nacional ¿Fue algo así? Hoy Exactamente La propuesta Que se hizo A partir del bloque MPN Mejor Plotier Fue el carnet nacional Entonces Una persona Que hoy Manipula Vende Cocina Lo que haga Con los alimentos Lo puede hacer Acá Y a nivel nacional Si mañana Se va Su carnet Le sirve Y la duración Tiene tres años Es un montón Es un montón Es un paso gigante No solo para ellos Para un proveedor Para quien Trabaje de mozo Para quien cocine Ayudante De cocina De mesa Un dueño De un establecimiento Donde se manipulen Los alimentos Es una herramienta Sumamente importante Nosotros No estábamos Adheridos A varias Leyes Que cambiaron Dentro del Código Alimentario Por las últimas Por la pandemia Básicamente En donde Nosotros También Propiciamos El uso Del barbijo Para cuando Se esté preparando Los alimentos Que el mozo Pueda tener Un guante Y pueda también Tener un barbijo Porque Hay que prestar Atención Cuando uno pide La comida La dejan Sobre la mesa Pasan dos o tres minutos Y pasaron Un montón de cosas Hasta que llega A tu mesa Eso Es realmente importante La gente Tiene que empezar Y aprender A mirar Qué es lo que uno Va a comer Qué es lo que va a ingerir Para poder trabajar Entonces A través de esa preocupación De la salud Básicamente Y de cómo poder crecer En este espacio Que también Tiene que ver Con la economía Claro Y bueno Y un poco Bueno Salió hace poco Bueno El mes pasado Bueno Algunos de los medios Algunos medios locales Y regionales Bueno Salió Bueno Que seguro Ustedes lo vivieron Ahí internamente Y bueno Ahora nos va a decir Bueno Cómo fue esa recepción De la noticia Diciendo Bueno Los concejales Quieren sesionar Solamente dos veces Al mes Y hablamos Con Andrea Con Andrea Tuvido acá Que bueno El trabajo Que la sesión Es como Un resumen De todo lo que hacen Ustedes Ustedes trabajan Como decían Como decís vos Ale Se termina Se apaga la cámara Y no es que se van a la casa Siguen trabajando Trabajan los proyectos Las comisiones Ir Juntarse con el emprendedor Juntarse con el vecino Ir Es un trabajo Que lleva Muchísimo tiempo El trabajo De las comisiones De trabajar En el interbloque También En las diferentes comisiones ¿Cómo fue? Bueno Estuviste participando ¿En qué comisiones Estuviste año Y en este año ¿En qué comisiones Estás trabajando? El primer año Trabajé Como secretaria De la comisión De gobierno Y desarrollo social El segundo año También Y en este Tercer año Me tocó El año pasado Y este La presidencia De la comisión De gobierno Y desarrollo social Básicamente El recibir Esa cantidad De expedientes Que Ustedes no se dan Una idea Habían expedientes Del año 2013 Entonces Yo sé trabajar Con expedientes Y cuando digo Sé trabajar Es porque Todos mis años De trabajo Siempre he trabajado Con expedientes Entonces El expediente Se genera Con una nota Y lo vuelvo a repetir Porque lo dije En la sesión Para cuando se enojan Cuando uno Manda archivo Un expediente ¿Por qué lo mando archivo? Porque está cumplido Se hizo Se analizó Se trabajó Cumplido Pase archivo Aquel Al que no podemos remontar Porque la persona falleció O porque el trabajo está hecho Es pase archivo Cualquiera de los concejales Que está Puede levantar el tema Y volver a trabajarlo Si le interesa Que sería la forma más fácil Pero no Aparentemente Lo más fácil Es otra cuestión Es decir No ¿Cómo vamos a archivar? Nosotros tenemos que salir De la Poder estar Con Con la tecnología En forma simultánea En lo que trabajamos Porque La despapelización Nos lleva A poder trabajar Mucho mejor Entonces A cada Diez años Se hacen los expurgos Y todos los años Se van trabajando Los expedientes Para llevar los archivos No podemos tener Esa cantidad De papeles Que estamos teniendo Porque además Ya han sido digitalizados Entonces Quien quiera ver Cualquier tema Lo puede hacer A través de la página Y bueno Y hoy también Gracias a la tecnología Bueno Se ha ido modernizando Un montón de cosas Tanto Que antes el vecino El otro día hablábamos Con Claudio Con Claudio Pinilla Presidente del Consejo Liberante Que siempre buscando Tanto que sean Que las sesiones sean públicas Que el acceso A la digitalización Que la gente Que no tiene Un medio Para ir a la nota O en el horario de trabajo Puede ir a hacerlo En forma digital Lo puede hacer En forma digital Se puede acercar Fuera del horario Para hacer el tratamiento Les llega a ustedes Todas las notas ingresadas Llegan a las manos De ustedes Se enteran Porque es público Llegan de esa forma Se le da Los diferentes tratamientos Tal cual Y un poco bueno Trabajando en este 2023 Un año Un año electivo Que la verdad Que bueno Hablábamos previamente Le decíamos Al vecino Y a la vecina Que bueno Va a haber cuatro elecciones Este año Ahora ya el mes que viene A un mes El próximo 16 de abril Ya las elecciones provinciales Luego en agosto Las paso Luego en septiembre La intendencia En octubre Las nacionales Así que Es un trabajo Bastante bueno Y como es la agenda Hoy de Elizabeth El CIADI en este 20 o 23 ¿No? Bueno Yo quería contarte Como para cerrar El tema anterior Decirte que El uso y costumbre De las comisiones Eran Tres, cuatro, cinco expedientes Claro Nosotros ponemos 18 expedientes Uff O sea que en dos comisiones Tenés 36 Para tratar En una sesión En una sola comisión Sumado en tres Se trabaja Mucho Y durante las 24 horas Y durante las 24 horas Cuando está la cámara prendida O no está la cámara prendida Tres, cuatro horas de comisión Ale Y podrían ser más Pero bueno Vamos a seguir trabajando Para que sean más Qué bueno Bueno Bueno, es un año político Es un año donde hay Muchas propuestas En principio decirte Que yo sigo con la línea Del movimiento popular neuquino Lo hice desde que era Aún antes de afiliarme Con las pegatinas Con ir a acompañar Hasta que pude empezar A tener voz y voto Que eso es importante Importante para la persona Hombre, mujer La persona Entonces Poder Trabajar Básicamente En el ordenamiento De lo que es La ciudad de Plotier Nosotros tenemos Un incremento En la población Indiscriminado Entonces Obviamente No nos va a alcanzar El sistema De cloacas El sistema De Ningún servicio Nos va a alcanzar Nada Ni siquiera el espacio Y hoy Y se siguen sumando Y sumando familias Y la localidad Y lo que se va a seguir Lo que se sigue Y lo que se va a sumar En estos meses Y en estos años Y Argentina Tiene la particularidad Que abre los brazos A todos los hijos Que quieran venir del mundo A trabajar Y la particularidad Que al segundo día Que estás acá El día que llegaste Tenés salud Tenés educación Tenés una cobertura social Tenés un programa Que te está cubriendo A través del ANSES Entonces La gente no se quiere ir Y trae a sus primos A sus hermanos A todos Y sobre todo En la provincia De Neuquén Que es tan generosa Y que tiene tanto espacio Y tan rica Tantos recursos Tenemos Tantos recursos Todos Tantos recursos Entonces Es un año Para reflexionar A quién realmente La gente Tiene que votar A quién ordena A quién va a traer Fábricas Trabajo Quién va a cuidar Lo nuestro Quién va a cuidar Lo nuestro Prestar atención A ese trabajo Yo creo que La mejor elección Del votante Es mirar Qué hizo ese candidato Cómo transformó Los espacios Donde llegó Cómo llega Al vecino No si es más simpático Más lindo Si bien su vida personal Tiene mucho que ver Pero Fijémonos Cuántas cosas Ha trabajado Cuánto ha traído Al lugar Nosotros Ale Hemos traído La oficina De antecedentes Tanto provincial Como nacional Vienen Desde todos Puntos No sólo De la provincia A pedir Los antecedentes Porque como tenemos El convenio A nivel nacional Nosotros sabemos Qué relación Tiene esa persona Con los delitos O no Eso es importante Para alguien Que va A tener Un empleado Eso lo hacen Directamente Acá En la comisaría Séptima No sólo eso También trajimos Lo que es Verificación De automotores Eso te iba a comentar Eso es espectacular Nos cruzamos Permanentemente Con gente De Loncopue De Zapala De Chosmalal Esa plata Se está haciendo Y así sucesivamente Distintos espacios No nos alcanzan Las manos Con la cantidad De gente Que va entrando Entonces bueno Esto lo sacamos Entre todo Esto no es Trabajo De un solo Candidato Esto Tiene que ponerse También la gente A pensar Cuando venden Los espacios Grandes Y cuando empieza Salotear Cuando tenemos Desarrolladores Que no tienen Los permisos Que corresponden Y cuando A esos desarrolladores Los ejecutivos El ejecutivo No realiza Las cuestiones Que tiene que realizar Entonces Todas esas propuestas Tienen que ir Trabajándose Entre todos Los vecinos Sé que Las comisiones Vecinales Son muy importantes Que el trabajo De los vecinos También es muy importante Entonces Es cuidar entre todos Este espacio De tierra Que tenemos Tan lindo Tan rico Tan vistoso Y que en un momento En un futuro Próximo Vamos a tener Un espacio turístico Muy importante Si lo trabajamos Como corresponde Si lo cuidamos Y lo queremos Como corresponde Entonces Yo lo único Que puedo decir Miren la transformación Que tienen Distintos espacios Cuando ha llegado Un grupo de personas A trabajarlo Bueno Y lo que hablamos El otro día También con Con otra concejala Bueno La nombramos Andrea Bueno La invitada Anterior Bueno Algo muy importante Que me quedó Grado Que importante El trabajo Diciendo No es solamente El trabajo El trabajo Individual Que lindo Que es el trabajo Grupal Diciendo Que lo hicimos Un grupo Lo hicimos Entre dos concejales Entre tres concejales Lo hicimos En conjunto Con el vecino Con la reunión Del vecino Con esa reunión Que eso No decir Lo hice yo Lo presenté yo Y si no El trabajo Grupal Tiene otro Tiene otro gusto Otro No sé Como otra Sí Fuimos Fuimos los primeros En desandar También esa Esa cuestión Y decirles Chicos Tenemos un proyecto Del vivero Para plotear Ya está armado El proyecto Se está trabajando En la parte De la aplicación Así que bueno Falta que destienen El espacio Y vamos a tener Nuestro propio vivero Y ahí fue Como invitamos A los distintos bloques A que se sumen Con su participación Y lo hacemos Con todos los temas Con todos los temas Y la verdad Con muchos De los bloques Inclusive unipersonales Hemos tenido Muy buenas respuestas Con otros No pero bueno Es así Estamos en democracia Estamos en democracia Tienen la libertad De querer trabajar O no Con nosotros Pero se ha hecho mucho Se ha trabajado muchísimo Qué bueno Muchísimo Y las puertas Siempre están abiertas Para los vecinos Hay un proyecto más Que se ha presentado De los De trabajar con los estudiantes Es fantástico No De verlo a los chicos De verlo sentado ahí Sí Y como hablábamos Con 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 Claudio También hablamos De verlo Hay chicos Con proyectos Ideas Que decían Mirá los proyectos Que traen No De llevarlos adelante De escuchar su idea El otro día También tuvimos la posibilidad De escuchar A algunos de los chicos Del centro de estudiantes Un montón de cosas La verdad Que la juventud Te da otros Aires Otras Otras cosas más Pero bueno Eli La verdad Que para nosotros Es un placer No va a ser la última vez Tenemos todo el año Para que venga a visitar Vamos a seguir hablando De los proyectos Los emprendedores Las capacitaciones Tenemos muchísimas cosas Seguimos en las redes Seguimos Seguimos el trabajo Legislativo Que venís realizando La verdad Para nosotros es un placer Que hayas pasado por acá Por el programa Vamos a seguir Con diferentes Con diferentes Invitaciones Hablando Vamos Te invito también La próxima Vamos a traer Algunos de las personas Que hayan recibido Las capacitaciones Bueno Una entrevista De los abuelos Que han hecho gimnasia También Que están en la full También A tu trabajo Es importante también Resatar El equipo Que siempre te acompaña También Que es muy importante El trabajo Porque solo es Imposible Es imposible Yo creo que El tener la sensibilidad De ir Quitándose temas Y No quitándose Sino que Pasarle un tema A las personas Que están al lado tuyo Y que sean Tus compañeros de trabajo Trabajar en equipo En grupo Es lo mejor Que te puede pasar Entonces Entendiste todo Está todo bien Y siempre tener Ese pequeño Recreo personal De poder Charlar con una persona Sobre todo Los temas Que tienen que ver Y ser agradable La gente está esperando Ser escuchada La gente espera Que uno le dé una respuesta Que era el El temor más grande Cuando me propusieron Ser concejal No poder dar respuesta No te imaginás Sale lo que era para mí Tener que decirle Que no Al vecino Nosotros tenemos Que acomodar Muchas cosas acá Y es sobre todo La parte económica Eso es lo principal Se trabajó Firmemente En distintas propuestas Para que vengan Distintos comercios Distintas empresas Y eso es importante Porque eso es trabajo Para toda la gente Voy en la lista De Sergio Soto Que seguramente La va a presentar También como Segundo concejal Y bueno Muy contenta De que En la progresividad De las personas elegidas Hay muchos jóvenes Hay mucha gente Representativa Muchos hombres Y mujeres Que van a aportar Mucho Para esa nueva etapa Qué bueno Bueno Eli La verdad que Me gustaría estar Horas y horas Hablando La verdad que Es un placer Escucharte Tus palabras Que alientan También Al trabajo Al trabajo social La verdad que Eso es para Para resaltar Así que bueno Te deseo Todos los éxitos Para este 2023 Vamos a seguir Con diferentes Invitaciones Diferentes Temas que tenemos Para Vamos a hablar De diferentes proyectos Que dan para ahora Las capacitaciones Que vamos publicando Que vamos compartiendo Así que bueno Que quieran dejar Un mensaje En este momento Toda la gente De Plotir Y la zona Que te está Escuchando Básicamente Que el El paso De la De la pandemia Nos dejó Una enseñanza Muy grande Y quienes La tomaron Están Despegando Muy bien Y el que El querer ser Mejor persona Y trabajar Por el otro También tiene que Ser un espacio Pero el otro También tiene que Recibirlo Y hacer exactamente Lo mismo De estos momentos Y de todo Se sale Entre todas las personas Acompañándonos Trabajando en equipo Y tratándonos bien Respetándonos Sobre todo Importante el respeto El respeto El respeto La empatía Eso Eso es sumamente Importante Para poder seguir adelante Y muy Muy adentro nuestro Nosotros somos quienes Somos los que dirigimos Nuestra vida Entonces lo tenemos Que sacar afuera Y decir Con respeto Con empatía Que es lo que queremos No somos adivinos Ninguno de nosotros Entonces Nos podemos equivocar Hay que transmitir Sí Es lindo equivocarse Sí Se aprende Del error Se aprende Entonces Tenemos que hacerlo Entre todos Y contar Qué nos pasa Y qué queremos Elisa del Cialek Pasó por Portada Digital Eli Un placer haber estado con vos Que tengamos una excelente jornada Gracias Igualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!